Hola que tal chicas, bueno ahora les vengo con un haul de compras y bueno estas fueron acumuladas por varios tiempos las compraba ahora que nos estábamos moviendo y antes y cuando vamos a comprar el mandado y todo eso y bueno se los quiero hacer ahorita porque ya no mas me queda esta semana estar aqui y ya no voy a poder subirlo entonces decidí hacerlo ahorita y bueno vamos a empezar porque si me pongo a platicar no acabo, ok? Lo primero que les quiero enseñar es esta bolsita de bigotes que me encantó me la trajo mi esposo de TJ Maxx y solamente costó 2 dólares y me encantó y pues esta la puedo usar como decoración en mi cuarto nuevo o puedo poner mis magazines que tengo, mis revistas porque es como de, no se rompe facil, ok? La otra cosa que compre es esta case de Hello Kitty que me encantó esta muy bonita y como pueden ver esta cerrada todavía no se la pongo y solamente me costó 3 dólares y por eso me encantó y pues es original y todo me encantó mucho otra case que también compre es esta es de Cheetah Print o Leopard Print y tiene brillitos esta muy bonita rosita con negro y bueno es así también me costó 2 dólares y bueno otra cosa que compre en Abon que he visto que están comprando mucho las chicas bueno se lo vi en el canal de se me hace que es la Mega Mayra y es este que para desenredar mi pelo y me encantó me funciona porque ya como que a mi ya se me estaba enredando pero también es por las puntas que ocupo de sacármelas bueno que me las corte perdón y pero esto me ha ayudado mucho así que cuando me lo he hecho luego luego desenreda mi pelo y me encantó y huele a manzana y está muy muy bien y estaban 2x5 y compre 2 el otro lo tengo en el baño usando y bueno también en TG Maxx compre este set de Manicure y Pericure y bueno yo lo uso para las manos trae las esponjitas que te pones y la lima y la lima ya la usé esto todavía no los he usado pero pronto y bueno esto me costó un dólar estaba en la sección como donde tienen todo lo especial de un dólar y ahí fue donde la agarré y también en TG Maxx conseguí esta cadenita que me encantó que es rosita con pocket dots y es de bigote y también me costó un dólar también conseguí el anillo los dos anillos son dos anillos de lentes y bigote pero si te los pones juntos van a quedar así y a mi me encantó muchísimo y también un dólar y bueno compre este barniz de LA Colors en la Family Dollar y este es Super Strength y a mi me encantó porque tengo el azul el azul que les enseñé en mi otro haul que también dice que es para hacer las uñas duras y si me las hace duras me las hace duras y me encantó y este pues dice que es super entonces pues y este es como naranjadito bueno la botella pero lo voy a tratar y a ver que tal y también compre en la Family Dollar estas toallitas para quitarse el maquillaje son 20, 30 toallitas y también me costaron 22 dólares y aquí dice que se pueden comparar con las de Ponds so han de ser parecidas también y no las he tratado así que todo lo que les enseño es recientemente nuevo y en la BOM también me ordené otro lapicito para los ojos y este también me costó 2 dólares y ahora fuimos a los garajes este fin de semana porque andábamos buscando unas bolsas que van a ir arriba de la troca y encontré estos aretitos que me encantaron que son como de un pasador pueden ver están hermosos me encantaron y también compre unos de unas plantitas pero se los di a mi amiga y estos también los compre y me costaron 50 centavos y estos están muy bonitos me encantaron y también en la family dollar compre estas las nail strips y estos son de zebra con brillitos y bueno ya que se me acaben mis uñas que tengo puestas y me voy a poner estas que se vayan despintando voy a poner estas y también en la family dollar conseguí esta de Dema que me encantó que es así como pindiana el tipo y trae aquí studs piquitos y se mira muy bonita y a lo mejor esta la uso para mi outferroquero y me encantó esta muy bonita y esta me costó un dólar y también en la family ay chillo un chillo oh um sorry um bueno en nuestra familia la conseguí también la bracelet con el bigote y es esas de que estiran esta muy bonita y y conseguí también este labial de NYC este es de color Sugar Plum que viene siendo como un moradito y sus pilas no los he tratado pero costó un dólar y cincuenta centavos y se me hizo bonito comprarlo y calarlo y a ver que tal ok y compré otro barniz también de NYC y este ven siendo como un azulito con brillitos y me encantó y compré también este barniz de color como carne hueso no sé y también este barniz que este me encantó y ya quiero usarlo es un verde con brillitos este se me hace que se lo el color parecido se lo vi a mi amiga Gloria en su video en un video que tiene como de tutorial de uñas o algo así y si me siguen en Instagram ya han de haber visto este niño de bigotes que compré en una tienda aquí y me encantó y mi esposo me regaló también otro de bigotes rosita con brillito que es este está muy bonito me encantaron y este y este tengo también tres pulseras de Idaho agarré una naranja de bien amarilla porque son los colores de ahorita y estos me costaron uno ochenta y tres cada una y que quiero comprar más pero no sé si alcancemos a ir a la tienda y que se irnos y bueno también compré este sombra en crema y este es un color azulito que no tengo y me encantó cuando lo vi y es así y bueno se mira muy poquito y este me costó dos dólares y bueno también compré estos esta que me encantó es una para poner mis lentes y es de bigote es un bigote me encontró el color de la cajita y es un bigotazo y es para poner los lentes yo sé que uso lentes pero en la noche también los puedo porque me los quito entonces los puedo poner aquí adentro o si pronto llego a tener lentes de contactos pues voy a tener lentes oscuros o sunglasses y aquí los puedo pues puedo poner los lentes me encantó y este también costó un dólar ese día que fui había muchas cosas de mustache así que si ustedes quieren una michael's vayan porque hay muchas cosas en la sección de dólar que es donde yo siempre voy y por último encontré también ahí en la en la michael's esta este hello kitty hermoso con bigote y estos son unos dulcecitos y me encantó como pueden ver está cerradita y tiene el sello y luego conseguí este donde conseguí esto no me acuerdo que tienda pero es un hello kitty y es un lipstick o lip gloss para los labios y me encantó me encantaron estos dos no tenía nada de hello kitty y bueno ya tengo y más este me encantó por el bigotazo y bueno chicas este ha sido todo mi haul de esta vez y bueno el siguiente va a ser quien sabe cuándo uy unos 3 años no sé puede ser pronto puede ser después depende como estemos bueno chicas espero que les haya gustado no olviden dar like suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima besos bye